¡Hola grositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Nuki Kupa Estamos aquí de regreso una vez más con Hon Somewhere Else Que estaba bastante entusiasmada por continuar Honestamente sí, es una de las cosas que me tienen enganchadísima en este momento De una manera insana Así que... Es que no hay pausa, weones Tenemos que seguir en adelante viendo esto A ver, tal cual lo digo En la realidad, es lo que siento No hay escapatoria Porque sobre todo después de donde lo habíamos quedado antes de mi descansito y demás mierdas La verdad es que... Sufrís mucho conmigo, ¿verdad? Sufrís mucho con los cliffhangers Podéis ser honestos, no pasa nada Yo lo acepto Acepto que soy así Que tengo una manía extraña Por dejarles con los cliffhangers Obviamente no es porque quiera I mean No, I'm a good person ¿Por qué demonios pensarían que lo haría a propósito? Why would you do that? I'm obviously a very nice girl Teniendo eso aparte Las uvas se han liado, como no Fred vuelve a aparecer aún Una vez más Joder, Fred A ver, nada en contra todavía del muchacho No sé nada de él, básicamente Y vamos a ver si podemos por fin Justamente tener un poco más Fred ni siquiera parece sorprendido A la vez que él mira hacia ti en vergüenza Ve a ponerte esa cobertura Y pinta toda esa pared de por ahí Vamos, por favor Fred silenciosamente obedece El pastor alemán se dirige Hacia las bolsas de plástico En el mostrador Aparentemente consciente De cada paso que él toma alrededor de ti Él alza la mano y agarra un traje blanco Deslizando sus brazos y piernas en ello Con un silencio casi preocupante Por favor Una vez que él tiene su atuendo Él se arrodilla Y abre una cubeta de pintura Colocando algo de ella Sobre un... No veo vacío Eso está bien Fred permanece ahí arrodillado Esperando una respuesta Sí, gracias El hombre sirve la pintura En la parte de Jenny también Tú te sientes perdiendo la concentración En lo que está sucediendo alrededor de ti Tu pasado te persigue, mamón Pero el tema es que yo quiero saber ¿Cuál es su pasado? Tus ojos parecen concentrarse en Fred Y todos sus gestos Todos sus... Sus gestos Sus facciones Perse A la vez que el hombre permanece sobre sus rodillas La tela blanca parece esculpir Los hombros amplios del hombre Y su fuerte espalda Tus ojos viajan sobre su cabello castaño fluyente Y la cola dorada Arqueándose sobre el suelo Tus ojos viajan más abajo incontrolablemente Cariño Finalmente aterrizando sobre su redondo y musculoso trasero Cristo Hacia lo Fred se da la vuelta hacia ti Su mirada se encuentra con la tuya Tú despiertas de regreso en la realidad Alejándote en un instante Como si tú pasivamente estuvieras mirando alrededor del cuarto Obviamente Estabamos mirando el cuarto Nada más Rápidamente agarras tus suplementos Y... Eh... Pisas un escalón Y te diriges hacia la pared más larga en la cafetería Fred camina detrás del mostrador Y empieza pintando la pared directamente en frente de ti Ambos de vosotros empezáis trabajando diligentemente Así que... Ah... Tú ni siquiera miras hacia él No sé que tú me dijiste de no decir nada Pero... Seré breve Realmente lo siento Por cómo me puse Y te agarré el otro día Era mucho para que yo manejara En tan corta cantidad de tiempo Y permitía mis sentimientos tomar lo mejor de mí Lo siento, Chad ¿Pero qué sucedió entre ustedes dos? ¿En serio? Tú sigues pintando en silencio La falta de música Hace que sus palabras sean claras como el cristal para ti Algo quiere que tú aceptes su sinceridad Pero solo no puedes Probablemente porque tú eres tan terco ¡Joder! Y... Me alegro de que tú estés aquí de nuevo ¿Qué está pasando? Es que en serio Yo necesito contexto Estoy sintiendo de que hay algo Mucho más grande aquí De lo que aparenta Y... ¿Qué? La voz del hombre se rompe como el cristal Siendo pisado Tú no puedes evitarlo Excepto mirar hacia él Es que por... Es que está llorando O está llorando Por tanto Todo lo que quería era verte una última vez Y ahora estás aquí Fred La respiración de Fred Se vuelve temblorosa Él seca su ojo con la parte trasera de su mano inadvertido de tu mirada Un silencio descorazonador consume el cuarto La única cosa que puedes escuchar es su respiración Y la escena debajo de ti What the hell is going on? En serio Los minutos se arrastran a la vez que ambos continuáis pintando El silencio es roto por la puerta frontal abriéndose ¡Eh chicos! El almuerzo está aquí Nos compré algunos burritos La coneja salta hacia el mostrador de la barra Colocando la bolsa sobre ella antes de abrir el paquete castaño Venid a tomar un descanso y agarrad algo de comida Seguro Vale Necesito lavar mis manos Aún así estaré de regreso Mientras Jenny se va Tú pones tu rollo de pintura sobre Acerca de ti Mientras Fred va a la esquina para dejar el suyo Entonces ambos procedéis a quitar vuestras coberturas Te sientas en la barra usando la silla más cercana a ti Ok, estoy lista Fred se dirige al lado frontal del mostrador y se sienta al lado tuyo Jenny se sienta detrás de la barra como si ella estuviera a punto de serviros a ambos bebidas ¿Venís aquí a menudo? No lo suficientemente a menudo Así que ¿Qué tienes para nosotros? Para ti, Chad, tengo tus fijoles con queso y salsa picante Jenny te dirige el paquete envuelto en aluminio Aún bastante caliente a pesar del viaje Y para Fred Salsa Carne con soja con salsa Oh, ok That's not bad Fred recibe el burrito envuelto con una mirada confusa en su rostro Espera, Chad realmente no le gustan los frijoles Él puede tomar el mío en su lugar ¿Cómo incluso él recuerda un pequeño detalle? Tú te das la vuelta para ver a Fred ofreciéndote su burrito sin abrir Su visada es amigable a pesar de la incomodidad de antes Oh, tú te das la vuelta para ver a Jenny tomar un enorme bocado del suyo Felizmente masticándolo No podía esperar más la weona Lo entiendo Jenny es mi espiritualismo Parte de ti estaba esperando que pudieras intercambiarlo con ella en su lugar Oh, gracias Vosotros dos intercambiáis burritos Su dedo está atrapando el tuyo en el intercambio Solo dura un segundo pero tu corazón se acelera un poco Oh, 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 oh Tú te das la vuelta y desenvuelves el burrito de su jaula brillante En la esencia dulce y sabrosa del garril de carne de soja te hace salivar Tú undes tus dientes en la suave tortilla mientras Fred comienza a comer con el resto de vosotros Así que, ¿te gusta? Tu oreja se retuerce hacia la pregunta del hombre Seguro No quiero ser rudo con él delante de Jenny Pero ¿cómo puede actuar como que nada pasa? Me molesta A ver, ya no le ha contado nada, weón Tomas otro gran bocado del burrito Intentando disfrutarlo mientras te sientas cerca de Fred Así que... ¿Cómo fue ayer por la tarde, Chad? Estuvo bien Fui a recoger a Tony y entonces regresamos a la casa de Kathy Ayudé a hacer una cena realmente buena y entonces me quedé en su casa ¿Quién es Kathy? ¿Qué quieres decir por qué te quedaste en su casa? Oh, ella es... Deberías contar Sería más raro de... Que me estoy quedando en su casa después de solo conocerla por unos cuantos días O que no tengo hogar porque mi jefe me atrapó desnudo en medio del bosque Ay, que currículum y la mala suerte Está muy mal Fred será la vuelta hacia ti aparentemente advertido de que estás nervioso Ella es... Ella es una mujer gata que vende un maldito buen café en el parque Fred Tú estás confuso por Fred interponiéndose Tomando la atención lejos de ti en el proceso ¿En serio? ¿Ella vende café? ¿Cómo son? Son absolutamente deliciosos Fácilmente lo mejor que alguna vez he tomado Siempre trato de agarrar una copa cuando ella los está vendiendo Desde que ella no tiene una agenda ajustada Sí, esos son increíbles Nunca he sido mucho gran fan del café Pero ahora estoy enamorado Tú te unes a Fred en elogiar el catfish significativo de Kathy Agradecidamente teniendo la concentración de Jenny en otra parte ¿El mejor que alguna vez has tomado? Eso es un estándar bastante alto para pasar Considerando que tú eres alguna clase de snob del café, Fred Quizá debería ponerme en contacto con ella Podría necesitar a alguien que de hecho sepa lo que está haciendo Esto podría ser el inicio de una relación interesante Sí, sí, sí Esto es de lo que estaba hablando episodios anteriores De hecho con referente a esta wea Sí, sí, por favor Sí, just do it Jenny acaricia sus manos amenazantemente Como que ella está... Haciendo una cocción para un plan malvado Aguarda Nunca alguna vez te he visto hacer una taza de café Siempre te veo comprando las del Farbax Eso es una buena pa... Una buena pa... ¿Tarrebax? El rostro de Fred se vuelve con poco de estar a la vez Que Jenny se sienta ahí en silencio Con una sonrisa nerviosa en su rostro ¿Tú no haces tu propio café? ¿Y tú vas a abrir una tienda de café? ¿Qué? ¡No! ¿Por qué me tomáis? Os haré saber que he visto unos cuantos videos online Y sé cómo usar las pequeñas tazas ¿Qué le decimos? Fred mantiene su rostro en sus manos Agitando su cabeza lentamente Ese último comentario realmente pareció aniquilar su confianza Oh, Dios mío, Jenny ¿Pequeñas tazas? ¿Tú quieres decir aquellas pequeñas copas que usas para el espresso? ¡No! ¡Quiero decir el pouring! ¡Tú solo colocas una pequeña taza de copa de plástico y la máquina hace el resto! Jenny ¡Bebé! 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 Tu corazón se hunde No os preocupéis Lo tendré todo bajo control Ni siquiera sé qué decir Pero por lo que es merecedor Katy me estaba mostrando las riendas la última noche Ella cree que puedo realmente hacer una buena taza de café Así que eso se siente bien ¡Genial! Chad ¡Tú vas a hacerme suciamente rica! Seguro Necesito dinero también Así que eso sería genial Te voy a pagar por horas ¿También? ¿Qué quisiste decir por su casa? Es como Una situación de sofá en el salón O... Que me jodan por la mitad Jenny No puedes ver que él no quiere hablar sobre ello ¡Ah! Literalmente ¡Ah! Pero quiero saberlo porque podría tener otra propuesta para ti Sin embargo ahorremos eso para más tarde Gracias De cualquier manera puedo definitivamente presentarte a Katy Ella realmente es dulce Y sé que ella estaría dispuesta a darte algunas... Algunos apuntes y consejos ¡Eso sería genial! ¡Muchas gracias Chad! Con eso fuera del camino Jenny coloca un codo sobre la mesa Y descansa su barbilla en su palma Una... Una sonrisa de devoradora de mierda en su rostro Así que... Cuando te quedas en su casa Jenny lo juro por... ¡Solo estoy bromeando! Fred mira hacia ella con un fruncimiento A la vez que Jenny ríe inocentemente Infantilmente, perdón Bueno ¿Crees que seremos capaces de terminar de ajustar este lugar antes del próximo lunes? Parece como que sigue habiendo mucho trabajo por hacer Podríamos necesitar otra semana a este paso Bueno, no estoy segura de que lo lograremos para entonces Pero eso también depende de cuán duro trabajemos en esto Tengo el equipamiento aquí ya Aquellas cajas tienen las necesidades de tienda de café típica Junto con copas, platos y cubertería También estoy teniendo un adelanto en términos de prepararme para el rediseño en sí Ya he tenido muchos de los materiales que necesitamos Pero no estoy segura de cómo el lugar se verá exactamente Bueno, confío en ti y estoy seguro de que saldrá genial al final Tú puedes contar conmigo sin importar lo que Fred sonríe confiadamente a la vez que Jenny agarra sus manos Ella está al borde de las lágrimas ¡Frederick! ¡Gracias! Y tú también, Chad Puedo ser dura de mollera sobre esta clase de cosas Tal como sabéis, soy nueva en toda esta cosa de los negocios y... La coneja tímidamente agarra una de tus manos Su tacto es suave pero firme Lo siento si te presioné en trabajar para mí Sé que te contraté de la nada y de alguna manera te arrastré en este ardiente express desastroso Pero necesito a alguien como tú que es fuerte, duro trabajador y sexy Ajá Tú no tienes nada de lo que disculparte, Jenny Estaba en una hora de necesidad yo mismo Fue solo el momento perfecto al final Tú has hecho un genial trabajo de lejos Así que no puedo agradecerte lo suficiente Vosotros dos sonreís el uno hacia el otro Se siente bien ser apreciado Lo siento por interponerme Pero, ¿qué quieres decir por hora de necesidad? Sí, tú me dijiste que estabas a punto de empezar a buscar por un trabajo Cuando por primera vez nos conocimos ¿Qué estabas haciendo antes de eso? Bueno, yo... ¿Es ahora el momento correcto para contarles? Estoy seguro de que si no incluyo la parte del desnudo debería estar bien Chad, tú no tienes que decir algo que tú no quieras No, estoy bien ¿Estás seguro? Tú parecías de alguna manera inseguro antes Estoy bien con hablar Pero Chad, solo estoy intentando... He dicho que estoy bien Tu voz se eleva más de lo que te gustaría La ira se está dejando pasar por más de un segundo Jenny y Fred parecen un poco asustados por tu tono Guau Maldita sea ¿Cuándo me puse tan temperamental? ¿Dónde demonios están viniendo todos estos desbordes? Fred mira lejos acariciando la parte trasera de su cuello Lo siento La coneja parece mirar hacia ti intencionadamente antes de mirar a Fred Aparentemente aguantándose la lengua sobre el grito Así que... De cualquier manera... ¿Qué sucedió antes de que nos conociéramos? Yo... Perdí mi trabajo el día antes de que nos conocimos Guau, ¿en serio? ¿Qué sucedió? Hubo estos imbéciles que robaron mis cosas Y entonces un árbol cayó sobre la oficina de mi jefe Decidieron culparlo sobre mí ¿De hecho lo hicieron? No, por supuesto que no Pero desde que el jefe me vio hacer caer el árbol Él me culpó por ello No fue a propósito Ni siquiera corté el árbol Pero no fui capaz de explicarme ¿Así que tú solo lanzaste todo un árbol en lo alto de la oficina de tu jefe? ¿Eh? ¡Genial! No es mi definición de genial No lo hice a propósito Si cualquier cosa... Fui ajustado No sabía que el árbol había sido cortado tan profundamente Lo vi justo a la vez que estaba cayendo Era solo cuestión de tiempo Ni siquiera se nos está permitido cortar madera tan cerca de las estructuras de la compañía Todo lo que hice fue escalar una rama Y ahí fue No te atrevas a intentar lanzar todo un árbol en esta tienda de café O si no, patearé tu trasero Jenny tenía una sonrisa alegre mientras ella lo decía Pero no lo hice Jenny agarra tu mano con fuerza Prométeme que no destruirás mi café Lo prometo, lo prometo Bien Sé que Chad no haría algo como eso Al menos no el Chad que recuerdo Ah, chicos Jenny, tenemos un baño, ¿verdad? Ah, sí No te he mostrado todo el edificio aún Pero podemos ahorrar eso para más tarde Los baños están en la parte trasera de ese pasillo A tu derecha Verás la puerta ¿Puedo usarlo? Por supuesto que puedes Ni siquiera tienes que preguntar A menos que quieras que ayude a agitarlo por ti Fred agita su cabeza con una pequeña risa No, no, gracias Estoy bien Tú te levantas del asiento Disculpadme Se nota que necesita un momento después de todo esto Tú te diriges hacia el corto pasillo Buah, demasiada wea Tú eres saludado por las tres puertas al final La puerta a la izquierda tiene una silueta rosada de una figura vestida Y la puerta a la derecha tiene una figura azul La puerta entre ellas está cerrada Esperanzadamente un día averiguarás que hay más allá de ella El dolor en tu estrada rápidamente te recuerda de seguir moviéndote Tú te diriges en tu camino a la puerta a tu derecha Tú entras al lavabo Cerrando la puerta detrás de ti Este lugar te hace echar de menos el baño en tu viejo hogar Un set de tres tiles se alinean en un espejo sucio Cada uno teniendo su propia forma de suciedad o reparejo Vaya Cajas están almacenadas en dos esquinas del cuarto Los urinarios están sin mantener tan bien Llenos con suciedad y hierbas creciendo en ellos Joder Pero ¿Cuánto hace que no se usa esto? Tú te diriges hacia el primero de los tres taburetes Ve empujando una de sus puertas abiertas para encontrar un polvoriento Pero lavabo bastante limpio, gracias a Dios Tú desabrochas tus pantalones y apuntas para el urinal Rated, maldito sea Fer realmente ha estado intentando ponerme en buenos grados hoy Eso no es tan amigable como recuerdo Pero ¿Cómo él puede estar tan relajado Actuando como que nada alguna vez sucedió? Me pregunto si él incluso recuerda ¿Debería dejar las cosas ir? Es duro negar que he estado actuando como una perra hacia él Pero no es como que él no hizo nada para merecer mi actitud Por lo que es merecedor, seré amable delante de Jenny Ella realmente parece preocuparse por él Y no quiero arruinar sus sueños solo a causa de la mala sangre Mamón, ¿Qué tal si sencillamente eres honesto con ella? Digo, contándole todo esto y ya está Y de paso, ¿Me puedes pasar el contexto? Please Tú dejas soltar un suspiro a la vez que terminas Agitando el exceso y descargando tu arma Tú presionas abierto la puerta de taburete desbloqueada Tus pies se sienten incómodos sobre las tilas del baño Caminando hacia los lavaderos Tú giras el... La... No sé nada, solo para encontrar que no hay agua saliendo Ah, decides probar los otros tres lavaderos a la vez Esperando que la lógica de videojuego se aplicara aquí Y el tercero funcionará Tú pruebas el lavadero más lejano a ti Retorciendo su picaporte y esperando silenciosamente ¿Qué? Una sola gota cae Antes de que un sonido aplastante del alma Hace eco profundo dentro del lugar Bueno, mierda Uh... Maybe we shouldn't touch that Uh... La fuente comienza a temblar violentamente A la vez que el rugiro se intensifica desde la pared Tú haces la mano y apagas el lavadero Ok, esperando que no invocaras a algún dios alocado por accidente ¿Qué demonios fue eso? No tengo idea, tío ¡Se ni siquiera el autor lo sabe! ¡Estamos jodidos! Tú atrapas tu aliento y te recompones A pesar de averiguar... A pesar de averiguar que... ¿Cómo demonios sonaba? Tú te aventuras y tratas y pruebas el último lavadero en el medio La higiene es importante Iris ¿Oh? Hey, Chad ¿Estás bien ahí? Escuchamos algunos ruidos extraños y nos preocupamos Sí, sí, estoy bien Puedes pasar Fred entra al baño Posicionó la... Se posicionó para enfrentar la pesadilla en las tuberías Armado solo con su coraje y curiosidad Sup Es... Dos de los lavaderos no están funcionando Y uno de ellos se empezó a actuar extraño ¿Extraño o cómo? Pensaba que iba a abrir un portal al olvido O explotar Fred mira hacia ti silenciosamente antes de soltar una risa Bueno, afortunado para ti Todo lo que sé sobre... Sé todo sobre cerrar verjas al olvido Déjame echar una ojeada hacia ellas Fred se dirige hacia la escena del crimen El perro de pelaje dorado Gira los pegaportes del primero y el segundo Y no tiene respuesta Él rasca su barbilla antes de continuar Finalmente llega hacia... El cajón del mal Él gira el picaporte y es encontrado con un silencio Bueno, pues no un silencio eterno, ¿ah? Un escalofrío perforante se lanza desde tu espina a la vez que instintivamente das un paso atrás Fred lo apaga lentamente dándose la vuelta para mirarte Veo lo que quieres decir Bueno, las buenas noticias es que sé que puedo arreglarlo Pero voy a necesitar algo de espacio si eso está bien contigo Pero, ¿qué hay de mis manos? No te preocupes por ello Solo tomará un minuto, amigo Antes de que vayas ¿Te importa cerrar la puerta todo el camino? Fred apunta hacia la puerta del baño que sigue parcialmente abierta Tú supones que probablemente no es uno de aquellos sistemas de autocierre Tú asientes a la vez que te diriges en tu camino a la salida El perro parece feliz a pesar de ser dejado para hacer de la plomería por él solo Vale, te diré cuando sea seguro Tú asientes estando de acuerdo y te diriges fuera de la puerta Lentamente cerrándola detrás de ti ¿Todo va bien ahí atrás? La voz de la coneja hace eco desde el cuarto principal Tú decides caminar por el pasillo y saludar a Jenny Quien sigue sentada, quieta Sí, los lavaderos solo están actuando extraño Eso no me sorprende Es algo que necesitamos arreglar cuanto antes mejor ¿Nosotros? Tú necesitas arreglar aquellos cuanto antes posible ¿Tú crees que estás dispuesto para el desafío? Yo... What the fuck was that? Escuchas un profundo rugido ilusionando del baño junto con la puerta abriéndose Puedes escuchar pisadas trotando por el pasillo de madera Vosotros dos miráis para ver a Fred corriendo del infierno Como si hubiera salido del infierno Él salta a la entrada frontal del café para agarrar una cubeta Y se abre de noque El rugido continúa a la vez que el hombre recorre de regreso al pasillo Preparado para encontrarse con su destino Ahí va Un valiente La puerta del baño se cierra a la vez que el desborde resuena Vosotros dos os sentáis en silencio Las muchas cosas dentro de las cajas están temblando violentamente Estoy seguro de que él tiene todo bajo control El retumbar continúa por un sólido minuto antes de desaparecer en la nada El silencio consume el cuarto antes de que un suspiro aliviado es escuchado desde la puerta del baño Todo listo El rostro de Fred está cubierto en sudor Pero aparte de eso, él está remarcablemente seco El pastor alemán dorado menciona para que vosotros dos le sigáis Total no va a haber nada, Jenny Tú eres el segundo en entrar después de Fred Recibido por el sonido del agua golpeando el lavadero Tú te das la vuelta para ver todos los tres, eh... Todos los tres este lavadero funcionando perfectamente How did you do it? Espera, ¿tú los arreglaste tan rápido? La coneja echa una ojeada con su cabeza entrando sobre tu hombro Usándote como un escudo de carne para entrar al baño Así que, eh... ¿Cómo se está viendo aquí? Jenny rápidamente se da de cuenta de los tres lavaderos que están operando normalmente ¡Buen trabajo, Chad! ¡Mereces un ascenso! Pero Fred arregló los... los lavaderos ¿Cómo es que los hiciste funcionar de nuevo? Bueno, dos de los lavaderos tenían su agua apagada Lo cual es por lo que nada sucedía Pero aquel que nos estaba dando problemas tenía un montón de cosas atascadas Siempre se trata de weas así Así que tuve que quitar la bola en orden para que el agua fluyera a través Fred apunta hacia la cubeta llena de agua sucia y escombros ¡Buen trabajo, Fred! ¡Mereces un ascenso! Chad, desde que probaste a proclamar su trabajo como el tuyo no tienes un ascenso ¿Ja? Ni siquiera... ¿Qué más da? Déjame lavar mis manos Chad, ¿tú ni siquiera lavaste tus manos después de mear? ¡Ew! ¡Jenny camina fuera del lavabo! ¡No se te das personal! ¡Pero no estaban funcionando! Fred agita su cabeza mientras ríe Fred entonces camina pasándote y se detiene cerca de ti colocando su mano en tu hombro No te preocupes, Jenny solo tiene un extraño sentido del humor Adelántate y lávalas Necesitamos terminar de pintar El hombre te da una palmada confortablemente a la vez que él se dirige fuera del lavabo Tú agitas los hombros y te diriges a tu camino hacia aparentemente los lavabos funcionales Tú dudosamente entiendes dos de los fuelles antes de acariciar tus manos bajo el agua fría del lavadero de en medio Tú continúas lavando tus manos a la vez que el agua de los otros dos lavaderos comienza a drenarse En líquido su tío oculta un extraño color en el lavadero demoníaco Tú te pausas para mirar hacia ello a la vez que el agua se baña Lo que parece ser hojas verdes y raíces de plantas son atrapadas en la parte baja del drenaje Se ve bastante fresco, pero ¿cómo llegaron tan lejos a las tuberías? Espero que esto no sea un problema recurrente Dudo que la gente se sentiría cómoda viniendo a un café donde el lavadero podría comerlos Same, o al menos yo no estaría segura Tú pescas los escombros de plantas y los lanzas en... En este, bueno... Lo que es la basura Tú miras más profundo en la cubeta y suficientemente seguro hay incluso raíces más gruesas entre el agua negra Tú terminas de lavar tus manos e instintivamente vas a agarrar toallas de papel Pero suficientemente seguro no hay ninguna Este lugar realmente necesita algo de amor Tú sacas tus manos húmedas en la parte trasera de tus jeans y dejas el baño Espero que veamos también al otro tipo que habíamos visto ahora que lo pienso cuando se trató de... Del primer día, recuerdan de ese día en donde todo se desbordó en la vida de Chad ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay del hombre polilla? Tú te diriges en tu camino de regreso al cuarto principal Jenny y Fred ya están de regreso en sus coberturas y preparados para ir Tú lavaste tus manos, Chad, no quiero tu suciedad en mi café Y siempre lavo mis manos, muchas gracias Tú hincha esas mejillas a la vez que la coneja ríe juguetonamente Tú no puedes evitarlo excepto sentirte un poco avergonzado No es mi culpa que tu lavadero estuviera a punto de traer el fin de los tiempos ¿Por cuánto tiempo el lugar ha sido abandonado de cualquier manera? No es abandonado solo sin usar por un prolongado periodo de tiempo con un degrado completo para su bienestar Así que abandonado Sin usar Abandonado Sin usar Abandonado ¿Quieres que... quieres que tire de la definición? Fred eleva su teléfono cruelmente a la vez que Jenny refunfuña Tú pones tu cobertura Todos sabemos que el internet está completamente equivocado Así que no te molestes Y el restaurante ha estado sin usar por siete años Abandonado por siete años ¡Para con eso! Jenny da un puñetado al grueso hombro de Fred El perro ríe a la vez que la coneja hincha las mejillas Tú levantas la cremallera de tu cobertura a la vez que ríes Sonriendo hacia los dos de ellos Jenny y Fred podrían fácilmente ser confundidos por hermanos ¡Se la verdad que sí! Bueno, descartándolos de siendo de diferente especie y todo eso Tú caminas hacia tus herramientas y encuentras tu rollo lleno con pintura Y preparado Prepara tus cosas mientras estabas en el baño ¡Grocios! Miras hacia el hombre peludo dorado Quien está sonriendo de regreso hacia ti Tú asientes ligeramente a la vez que recoges las herramientas por tus pies Los tres de vosotros comenzáis a pintar de nuevo Fred y Jenny haciendo equipo alrededor en el mostrador Y solos con la pared opuesta A pesar del regreso de Jenny es inusualmente silencioso Así que Jenny ¿Qué pasa? En el cuarto silencioso la voz animada de Jenny es clara como el día ¿Cuál es la historia sobre este lugar de cualquier manera? ¿Cómo conseguiste tal increíble lugar en medio del distrito comercial? Bueno, es una historia bastante larga pero te daré la versión corta y explicaré el resto más tarde Suena bien Así que básicamente este edificio era el hogar de mi familia por años Nosotros los conejos tenemos cierto estereotipo y para mi familia era uno muy muy cierto Somos una familia bastante grande, como enorme Son conejos, no me extraña Los tres de vosotros continuáis pintando Estáis completamente atentos hacia la historia sin importar lo que Una familia grande necesita una casa más grande Pero todos mis hermanos y hermanas junto con nuestra mamá y papá Son tipos de ciudad hasta los huesos Así que mi padre se las arregló para conseguir este edificio en medio de la ciudad El pensamiento de vivir al lado del país estaba fuera de la foto para ellos Él lo obtuvo antes de que esto fuera conocido como el distrito de mercado de hecho El resto de las tiendas de alguna manera crecieron alrededor de este lugar Y confía en mí, tú no eres el único que le gusta la localización Ya veo, así que... ¿Dónde se fueron todos los demás? Bueno, la mayoría de nosotros somos bastante cercanos en edad Pero yo era la más joven del grupo Uno a uno todos se fueron para vivir sus propias vidas Y definitivamente yo era la única que quedaba en la ciudad La coneja parece un poco desinflada hacia el testimonio Tú asumes que sus hermanos no son muy cercanos Después de que todos se fueran Mis padres tenían el lugar todo para ellos solos Decidieron probar y usar el espacio para un restaurante Alrededor de hace ocho años Esto fue después de que ya hubiera conocido a Fred por casi un año, por cierto Ambos nos graduamos alrededor del mismo tiempo Las cosas fueron geniales por los primeros pares de meses Pero pronto el restaurante se estaba arrastrando hasta los suelos Nadie estaba viniendo y las cuentas eran demasiado para manejar Mi padre cerró el lugar después de un año Pero él estaba esperando de que tomaría el lugar después de él Oh, entonces es por eso A pesar de que no sabe nada, es por eso ¿Lo hiciste? No Tenía demasiados sueños por mi parte Mi padre realmente estaba animándome para hacer algo del lugar Pero realmente no estaba interesada en aquel momento Ella entonces viajó alrededor de todo el mundo ¿En serio? ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fui? La pregunta deberías... ¿Qué deberías estar haciendo? Es ¿Dónde no he estado? De cualquier manera, conmigo fuera de la imagen Y mis hermanos siendo espartidos alrededor del globo Mis padres no querían vivir por ellos solos en tal casa grande Así que se fueron Incluso desde entonces, el lugar ha sido... Jenny lentamente se da la vuelta hacia Fred Quien tiene una sonrisa de come mierda plasmada en su rostro Sin usar Ya lo estaba mirando Ya lo estaba fijando Porque sabía que lo iba a decir Los dos de vosotros reís La coneja sonríe antes de continuar Por siete años Pero ahora estamos aquí Bueno, eso definitivamente explica Por qué todo tiene... Eso explica por qué Tiene todos los haceres de un restaurante Sí, era un lugar bastante cómodo Y la comida era increíblemente buena para el precio Solo odio que se fuera tan rápido Definitivamente hay mucha más gente ahora que cuando era una niña Solía ser bastante aburrido alrededor de aquí Oh sí, no había casi tantas tiendas aquí como hay ahora Demonios, el único lugar que recuerdo estando aquí en... Es esa barbería por la carretera Miráis hacia un lado y os dais de cuenta de que Fred y Jenny han terminado su sección de la pared Bueno, eso es básicamente Podría ir por horas hablando sobre la historia de este lugar Pero ahorremos eso para nuestra pijamada ¿Pi... pijamada? Estaré de regreso inmediatamente Voy a usar el baño realmente rápido ¿Cómo que pijamada? La coneja se dirige a su camino hacia el callejón trasero El sonido de una puerta cerrándose desaparece en la distancia Ey, déjame ayudarte Fred camina hacia un lado de la pared que no está pintado aún Tú permaneces mortalmente en silencio a la vez que el hombre se pone en posición Preparado para pintar contigo Así que hoy ha sido realmente bueno, ¿verdad? Ah... ¿Qué opinas del lugar de lejos? Es bastante bueno, ¿no es así? ¿Cuál es tu asunto? Ah, bueno, voy a ayudarte a terminar de pintar para que podamos salir temprano El perro sonríe hacia ti, aparentemente olvidadizo de lo que quisiste decir Iba a invitarte para tomar algunas bebidas Hay un buen bar cerca Quiero decir, ¿por qué me estás tratando de esta manera? ¿Cómo qué? Solo estoy intentando ser amable Sé que tú no eres estúpido, Frederick Yo... Mi pregunta es cómo puedes actuar como que nada sucedió Ahí vamos ¿Tú crees que ser amable aquí y allá va a hacerme olvidar lo que hiciste hacia mí? Y va a tomar más que llenar mi cubeta de pintura para hacerme perdonarte Ni siquiera estoy seguro de si puedo La única razón por la que estoy siendo amable es por Jenny Si ella no fuera tu amiga, ni siquiera hablaría contigo ¿En serio, mamones? ¿Qué fue lo que sucedió? Freda guarda su pincel contra la pared, mirando hacia la pintura secándose en silencio No te he perdonado Y sin importar lo duro que lo he intentado, sigo sin haber olvidado Tu garganta se siente seca a la vez que tus brazos se vuelven débiles Tú sientes un peso sobreabrumante en tu pecho Te pausas, tu pausas por lo que tú sabes que es solo unos cuantos segundos Pero se siente como unos cuantos minutos Tú eres incapaz de encontrar la fuerza para seguir pintando Fred mira hacia ti lentamente y es saludado por un par de ojos Tú agitas tu cabeza y regresas pintando en silencio El hombre deja soltar un suspiro agotado Su moral se ha vuelto fina a la vez que tus palabras le destrozan El pequeño brote de luz en sus ojos ha desaparecido Cualquier esperanza aparentemente desapareció de su rostro Él regresa pintando ¿Qué ha pasado? ¿En serio? No más de diez minutos pasan El perro cerca de ti parece estar pintando sin preocuparse Pronto cae solo unos cuantos metros de pared sin pintar dejado A la vez que el perro permanece cerca de ti Déjame... lo tengo Fred da un paso a un lado sin dudar Silenciosamente dejándote terminar la pared Tú finalmente te pones tu rollo de pintura hacia abajo A la vez que la pintura se ajusta en la madera Tú te das la vuelta para ver a Fred Mirando hacia el suelo con su espalda girada hacia ti Un set de pasos corren por el pasillo Lo siento Antes de que Jenny pudiera terminar su frase Un alto jadeo hizo eco a través del cuarto Pronto seguido por un chillido emocionado ¡Sabía que podíamos hacerlo! ¡Nos las arreglamos para tener todo este lugar pintado en un día! ¡Muchas gracias! ¡Vosotros chicos sois los mejores! ¡De nada! ¿Tú sientes una vibración constante en tu bolsillo a la vez que un tono familiar hace eco a través del cuarto? Tú agarras el teléfono de tu bolsillo y ves que Kathy te está llamando ¡Ey! ¿Está bien si respondo esto? ¡Por supuesto! ¡Tú ni siquiera tienes que preguntar! Tú presionas el botón aceptar Tony te había enseñado cómo usar la función de altavoz Sería rudo tener una llamada privada en medio del trabajo aún así Eso es lo que piensas al menos ¡Amp! ¡Bebé! ¡Que puedes! ¡Sin ningún problema! ¡Ey chat! ¿Las cosas están yendo bien? La dulce voz de Kathy ayuda a agitar la incomodidad de antes Sí, acabo de terminar con el trabajo por hoy ¿Cómo te va? Estoy bien, solo quería hacerte saber que voy a recoger a Tony hoy Todo para su fiesta ya está listo Así que cuando los invitados vengan a la fiesta comenzará Tú sonríes hacia el pensamiento Una parte de ti quiere preguntar si Jenny puede venir Tú te das la vuelta para ver a Fred deprimiéndose en silencio Aún destrozado por la discusión Yo agarraré su regalo y estaré ahí un poco más tarde, si eso está bien No hay problema conmigo Voy a... la casa va a estar llena Así que voy a estar corriendo alrededor de cualquier modo Solo no te pierdas la tarta aún así, cariño Tú ves a Jenny aproximándose a Fred, aparentemente preocupada por su falta de entusiasmo Ey, ¿estás bien, amigo? Sí, sí, estoy bien Jenny no parece aceptar la respuesta, permaneciendo detrás del hombre alto y poniendo una mano sobre su hombro Fred, ¿qué sucedió? Nada, solo estoy cansado Fred, sé que tú estás mi... Ey, Fred! Chat, ese es Frederick, ¿verdad? La voz estática de Kathy se corta a través de la frase de Jenny, deteniéndola en su camino Eh, sí, ¿por qué? Fred toma la mano de Jenny fuera de su hombro y se da la vuelta para mirarte Eso es perfecto, le necesitaba para venir hoy Es sobre algo que íbamos a discutir ayer en el parque ¿Puedes traerle a casa? No quiero que él se pierda Mamón, tú miras hacia Fred que parece estar escuchando a tu llamada Ey, Kathy Fred tímidamente se aproxima al teléfono, tu corazón se hunde un poco hacia su muestra desesperada Oh, hola, Frederick, ¿sigues libre para venir hoy? Sí, no tengo ningún plan esta noche El hombre sonríe un poco a la vez que él mira a tu teléfono El entusiasmo de Kathy parece estar levantando sus espíritus también Genial, Chad va a agarrar un regalo para Tony y entonces dirigirse aquí ¿Te importa mantenerle acompañado mientras él se encarga de su recado? Una vez que él haya terminado, ambos podéis venir Seguro estaremos ahí Maldita sea Vale, os veré más tarde, chicos Adiós, Kathy Sí, adiós Jove Tú cuelgas y pones tu teléfono de regreso en tu bolsillo Oh, mis dos grandullones van a ir a casa juntos Jenny parece poner el humor agrio de Fred detrás de ella No hagáis nada sucio, al menos no sin protección, decidme todos los detalles mañana Jenny Jenny ríe bajo su manga Sí, no tengas tus esperanzas demasiado altas Justo cuando pensaba que mi suerte estaba dando la vuelta, estoy atascado con Fred por el resto del día Diría que Kathy es cruel, pero ella no tiene ni idea También, ¿por qué no tuve una invitación? Mierda, olvide preguntar Tú eres demasiado clásica para una fiesta de un crío Jenny agita estando de acuerdo a la vez que los tres comenzáis quitándoos vuestras coberturas Te las arreglas para sacar tus brazos bien, pero tus pies parecen estar atascados Haces tu mejor posible para equilibrarte, pero como de usual, estás a punto de caer sobre tu trasero Mamón, ¿qué está pasando? Antes de que puedas aterrizar sobre tu cola, Fred rápidamente se da la vuelta y te agarra Sus firmes manos aguantan tu brazo y hombro Fred se las arregla para levantarte de regreso a tus pies Tú estás atónito ¿Tú estás bien, amigo? Tus ojos se bloquean con los suyos a la vez que él te mantiene Mira la cara de Jenny Mira la cara de Jenny Toma unos cuantos segundos para que regreses a la realidad ¿Te das la vuelta ligeramente avergonzado? Sí, sí, estoy bien ¡Pagarillos enamorados! ¡Pagarillos enamorados! ¡Pagarillos enamorados! ¡Son palolos! ¡Son palolos! Jenny salta hacia arriba y hacia abajo Su jugueteo no te hace sentir algo mejor Oh, cállate ¡Tiii! Tú quitas el resto de la cobertura a la vez que Jenny Se rie detrás de ti, Fred Tú te doblas para agarrar el rollo de pintura Y desde antes con las coberturas tiradas bajo tu brazo ¿A dónde pongo estos? Justo ahí, con el resto de las herramientas Tú te diriges al camino sobre los otros rollos de pintura Y pones tus herramientas ahí Vosotros, chicos, estáis bien para ir ¡Gran trabajo hoy, equipo! Misma hora mañana, Chad Vamos a averiguar qué hacer en siguiente lugar Más posiblemente de lo que nos vamos a encargar Va a ser estos suelos o algo Suena bien ¿Sigues queriendo encontrarte con Kathy, por cierto? Conociéndola a ella podría definitivamente ayudar con su conocimiento de café Pero eso es definitivamente cosa tuya ¡Demonios que sí quiero! Envíame un mensaje de texto más tarde para que podamos ajustar algo Eso siendo dicho Vosotros dos id y divertíos antes de que sea demasiado tarde Limpiaré aquí Gracias una vez más No podría haberlo hecho sin vosotros, chicos Seguro, no hay problema Fred pone su chaqueta Por supuesto, esto es por lo que me pagas ¡Ah, cierto! Dame un segundo Jenny saca su cartera de su bolsillo, la abre y saca unas cuantas cuentas de dólares Aquí tienes, Chad Ve a comprarte algo bueno Jenny guiña un ojo a la vez que ella tiene el dinero en tu bolsillo de la camiseta Con dos pequeñas palmadas Ella acaba de pagarte como que eres un stripper de la playa Jenny, ¿Por qué eres de esta manera? ¿Qué? Gracias, Jenny De nada, musculosito Jenny levanta su puño hacia ti Tú miras por un solo segundo antes de rápidamente darte cuenta de lo que ella quiere Tú ligeramente das un puño Chocáis vuestro... Chocas tu puño contra el de ella Y el juguetonamente agita su mano mientras sopla sobre ello Es más cool, Dobby, Boy, XXL para ti, jovencita Fred ríe mientras acaricia su frente Jenny silba sobre ti como que eres su príncipe encantador Después de que ambos habéis terminado de reír, vosotros tres camináis hacia la salida del café Abres la puerta y la mantienes para Fred, quien asiente apreciativamente hacia el pequeño gesto Antes de que Fred pueda pasar a través de la puerta, te das de cuenta de que Jenny levantó su palma y lo besa ¡Mamona! ¡Mamona! Me encanta Jenny, la amo, I freaking love her No! 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 Gracias por ver el video.